Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Faltan cuatro días para la Navidad, pero el comandante Ortega ya nos dio su regalo. Ortega le ordenó a sus empleados en la Asamblea Nacional aprobar una Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. ¿Qué? Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Y si creen que el título no tiene sentido, esperen a leer el contenido. Son tres páginas de exabruptos, en los que básicamente prohíbe que cualquier opositor a su régimen compita para cargos de elección popular. Por ejemplo, no pueden postularse los que demanden, exalten y aplaudan sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos. O sea que si sos árbitro de fútbol y le sacas una tarjeta roja a un jugador, ¿no podés correr para diputado? En realidad, el comandante está formalizando lo que ya sabíamos. Sin una reforma electoral a profundidad y prohibiendo las candidaturas de los opositores, las elecciones del 2021 serán una farsa. Según la letra de esta pseudo ley, los verdaderos opositores están vetados porque el comandante ya decidió que son candidatos golpistas. Entonces, los únicos que podrán lanzarse como candidatos son Arnoldo Alemán, Alfredo César, Pío Mara Blandino, el payaso Pico y por supuesto, Daniel Ortega. Lo siento, compañera Rosario. Tendrá que esperar a que su consorte pase a la inmortalidad. Si acaso. Creo que el dictador está furibundo porque le llenaron la agenda de trabajo en esta semana. Tuvo que hacer tres apariciones públicas. Por lo menos, en la primera parece que estaba sedado. Vámonos a Nicaragua, Centroamérica. Del corazón de Sudamérica al corazón de Centroamérica. Allá está nuestro hermano mayor, comandante presidente Daniel Ortega Saavedra. El lunes, Ortega participó en la cumbre virtual de los países del ALBA. Aprovechando que Hugo Chávez y Fidel Castro no pueden hablar desde la inmortalidad, acaparó el micrófono para decir cosas como esta. Hoy estamos, hermanos, hermanos del ALBA. Hoy estamos más llenos de vigor y de gloria. Si eso es vigor y gloria, ¿cómo sería abatimiento y derrota? Los países del ALBA experimentaron lo más cercano a estar en tu fiesta de cumpleaños y ver cómo tu abuelito senil acapara el micrófono del karaoke. En los Estados Unidos, contra los pueblos de nuestra América latinoamericana y caribeña, contra los pueblos del mundo, y con la complicidad La cumbre del ALBA duró 3 horas y 10 minutos y Daniel Ortega habló por 45 minutos, casi la cuarta parte del tiempo. La diatriba de Ortega está alimentada por el terror que tiene ante el recrudecimiento de las sanciones internacionales, a propósito del anuncio del Parlamento Europeo de que aprobaría un marco similar a la ley Magnitsky. Es curioso que diga eso, comandante, porque es el comportamiento de su gobierno el que se parece al Tercer Reich. Con el control absoluto del poder, el monopolio de la fuerza, la cooptación de las instituciones del Estado, los paramilitares, la persecución contra la disidencia, el aparato de propaganda de la hermana de Goebbels, pero siga, siga. Y se lo he dicho a los emisarios norteamericanos que han venido aquí, con los cuales hemos conversado. Para ustedes, la única elección buena es la que ganan, ya sea limpiamente o trampeando, la gente que ustedes están financiando y respaldando. Y un día más tarde, el comandante siguió. Bajo los efectos de varios galones de café, Ortega recibió las cartas de destilo de los nuevos embajadores de nueve países, en un set descartado de la serie Juego de Tronos. Fuego y agua, de plano. ¿Por qué hacer de este trámite burocrático un evento televisado en horario estelar? Pues, porque de esta manera, Ortega trata de convencer a sus seguidores de que no es un paria ante el mundo civilizado. Hasta el anuncio del Vaticano está ahí. Claro, es la diplomacia la que le obliga a los embajadores a hacerse presente. Y por mucho que Ortega cacaree, la dictadura está aislada de la comunidad internacional y le van a caer más sanciones. Ups, creo que ya no puedo ser candidato a presidente. Y ahí le va a tocarle diarra con quienes todos los días nos acusan de que no hay libertad de prensa. Sí, pues, a propósito de eso. Policías antimotines expulsaron y agredieron a periodistas y activistas de derechos humanos que asistían a una conferencia de prensa convocada por el periodista Carlos Fernando Chamorro. Chamorro se presentó a las afueras del edificio de Confidencial y esta semana, medios que dirige y cuyas oficinas fueron asaltadas y ocupadas ilegalmente por la policía desde hace dos años. Las mentiras de Ortega son tan burdas que ni él mismo se las cree. Y este show que montan para dar la ilusión de que está más fuerte que nunca va a terminar pronto. Y va a terminar mal. ¡Ey! Como Juego de Tronos. Las vacunas contra el coronavirus desarrolladas por los laboratorios Pfizer y Moderna no podrán ser distribuidas en Nicaragua porque para su almacenaje requieren temperaturas de menos 20 a menos 70 grados centígrados y el país no tiene infraestructura para garantizar estas condiciones. El único lugar donde podrían almacenarse es el corazón de la compañera Rosario y ella no lo presta. Pero da igual, es chiquito y retorcido. Ahí no alcanza ni una dosis. Queremos agradecer a la pulpería de la esquina por poner a la orden la mantenedora vieja que la Coca-Cola nunca llegó a recoger. Igual no a la talla, pero gracias. En Bolivia, Evo Morales reanudó sus actividades políticas en el seno de su partido, Movimiento al Socialismo, justo cuando se encuentran en proceso de elegir a su nueva dirigencia. Morales quiere imponer a Carlos Romero, exministro de Autonomía, como candidato a gobernador en la provincia de Chapare. ¿Cómo se dirá dedazo en Aymara? Para su sorpresa, encontró resistencia entre sus propios correligionarios. Resistencia en forma de silla. Seguridad Evo Morales, ¿por qué el comportamiento de los militantes que van rechazando a todos y cada uno de sus candidatos? Evo Morales tuvo que abandonar el evento porque le tiraron una silla. Suerte que fue una silla. Los Ortega y Murillo tienen que prepararse para un chinero lleno de platos. Espero que el comandante tenga buenos sus reflejos. Si se quiere, capiar del chinero, digo. La policía orteguista se encuentra muy atareada ejecutando su plan Navidad, que consiste en reprimir a periodistas. Esta es otra muestra de la dictadura de Daniel Ortega. Quiero dejar claro que esta es propiedad privada. Imponer casa por cárcel de facto a opositores. Y acosar a excarcelados y familiares de reos políticos. Libertad de expresión, protesta cívica o la simple demanda de justicia. Son vistas como causas de zozobra o atentados contra la paz. Porque en esta Navidad nada puede perturbar la paz de los dictadores, excepto sus conciencias. Si es que las tienen. Que lo dudo. Vamos hacia la Navidad, vamos hacia el fin de año, vamos hacia el Año Nuevo y todo desde la paz y el bien. ¿Saben qué les perturbaría la paz? No sé, quizás que la gente queme de esos muñecos del año viejo que nos recuerdan todo lo que tenemos que dejar en el pasado. Nos vemos en el 2021, aunque ellos no lo quieran. Y cuídense del coronavirus. Buenas noches.